Para Navidad y Año Nuevo, la 72 va a tener, en nombre de todos estos hombres y mujeres que tanto han dejado por nosotros, que tanto han trabajado por nosotros y sus familias, una calle bastante, pero muy intervenida en los temas navideños. Así que la 72 va a volver a vibrar, va a volver a brillar y va a ser un foco de atracción del turismo en Barranquilla.